Un ánimo deportes presenta el podcast de Sin Filtro. Presenta Sin Filtro. El más capacitado cuerpo de periodistas nos traen lo último del béisbol, el boxeo, la NBA, la NFL, la MMA y mucho más. Sin Filtro es el programa multideportivo. Te lo presenta Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Unánimo Deportes Bienvenidos una vez más a Unánimo Deportes. Esto es Sin Filtro y por supuesto estamos de costa a costa en www.unánimodeportes.com Hoy con equipo completo junto al Beto Pérez Landa. Les saluda Christian Echeverría en un día bastante frío por aquí, por la ciudad de Las Vegas. Un día después de que Estados Unidos ha elegido a su próximo presidente. Así que Donald Trump es el próximo mandatario de este país. Y bueno, de momento, como repito, ayer fue un día movidísimo dentro de lo que es todo el territorio estadounidense. Pero aquí hablamos de deportes, hablamos de deportes y de todo lo que está pasando, como repito y recalco, dentro de los entarimados, dentro del octágono, dentro de un emparrillado, en donde por cierto, y más adelante escucharía a don Beto Pérez Landa, tenemos un equipo que parece, está obstinado, está decidido, está simplemente mentalizado en seguir marcando números históricos. Y me refiero, en este caso, en este tenor, a los jefes de Kansas City, que ganaron su octavo partido consecutivo. Dicen, la gente que sabe mucho de fútbol americano, dicen los críticos, dice la prensa especializada, que todavía no vemos lo mejor de Patrick Mahomes. Entonces, si eso es lo peor, ¿qué podemos esperar si el tipo se pone a punto? Así que 8-0, primer equipo en la historia que logra una racha similar luego de conseguir un título de Super Bowl. Así que si las cosas con un equipo, como repito, de época, en este caso, los jefes de Kansas City. Don Ryan García tiene una sanción que lo aleja del ring por un año. Recordemos, venció, en este caso, en abril, David Haney, lo tenía aquí, se me olvidó. David Haney lo vence en una tremenda presentación, da positivo en un control antidopaje, lo suspenden, pues, por un año. Pero regresa en enero, en una pelea de exhibición, le diremos dónde, cuándo y por qué va a pelear Don Ryan García antes de ser prácticamente habilitado para poder subirse a un ring de forma oficial. Hay otros peleadores también mexicanos que están buscando, pues, dar buenas peleas. En este caso, el camarón Cepeda, le diremos contra quién podría pelear este boxeador que está dirigido, de momento, por Oscar de la Hoya. Y también le diremos que viene dentro de las divisiones pequeñas, las divisiones mínimas, le dicen por ahí, entre Jesse Elvambán Rodríguez y Pedro Guevara, que habló, pues, esta semana con Marco Antonio Barrera en ese podcast que me gusta mucho, que se llama Un Rao Más, en donde llega lo más granado del boxeo a nivel latinoamericano, y por qué no decirlo, mundial. Entonces, señores, eso también tenemos reacciones de lo que se viene en la Fórmula 1, la etapa final de lo que es el deporte de los pits, de las pistas, de todo eso que la gente tiene realmente motivada por un buen rato, pues, ya está llegando a su fin y le diremos qué está pasando con Colapinto, qué está pasando con el Checo Pérez y, por supuesto, con el favorito para adjudicarse la corona, como el señor Max Verstappen. Y también, señores, le diremos qué es el futuro o cuál es el futuro para el señor Brandon Moreno, que recientemente ganó su pelea de regreso a la división de las 125 libras. Muchos dicen que quieren ver una tetralogía contra Pantoja, aunque este chico le ha ganado 3 de 3. Mi estimado Beto, ¿cómo está? Me parece, no sé, quiero intuir que anda usted muy contento, muy motivado, porque ha tenido un desayuno de primer nivel. ¿Cómo estás? Ah, cómo eres, chismoso. Ya rápido, ¿viste? Sí, me acabo de pasar. Sabes que con el tema del cambio de horario, pues a mí me ayudó mucho, ¿no? Allá en Estados Unidos, porque se le ha corriendo el noticiero y pues llegábamos barriendo, ¿no? Pero ahora con esta hora que tengo de colchón, pues pude pasar a almorzar unos michiotes que estaban maravillosos. Michiotes de carne, los tienes que probar. Es el carnero envuelto en una penquita, con un adobo. ¡Hombre! ¡Qué cosa tan rica! Le pones cebollita morada, limón, salsita, y adentro que están cenando. La verdad está muy, muy rico. Qué bueno que lo viste. Espero que no se te haya antojado. Y el día que quieras, aquí te puedes echar media hora de esos tacos. Son buenísimos. Oye, pues al rato viene San Reyes, porque todavía hay mucho que platicar. Checo Pérez se va a quedar en Red Bull. Ya se han hecho públicas las razones por las que nos ha venido explicando desde hace mucho tiempo. y va a continuar con el equipo de Red Bull. Es una pena por Colapinto y una pena por toda esa prensa argentina que dijo, no, sí, ya es el piloto 2 de Red Bull. Y está bien, qué bueno que haya fanáticos en las gradas, pero pues no en los micrófonos. Eso es lo que me llama la atención. Pero bueno, ni hablar. Ahí está este camino. Pero más que nada quiero hablar con Sam de Luis Hamilton. A mí me parece, Cristian, que la gente auténtica es muy importante. Es la que a mí me simpatiza. Y hace 2, 3 años, Luis Hamilton era odioso, pesado, no más, como 5. Pues va por su cuarto título, Max Verstappen. Entonces, cuando él era el multicampeón, cuando él tenía el mejor auto, cuando estaba arriba de su poderoso William y era más o menos la misma historia de Max, que ganaba todas las carreras y que imponía récords y que no tenía rival, pues ahí se quejaba de todo, ¿no? De la pista, del agua, que había lluvia, el combustible, los mecánicos, de todo, ¿no? A veces me parece que el tema de la grandeza no es bien manejada por todos los deportistas. No sé, acabo de ver un video de Patrick Mahomes, pues ahí con sus compañeros arengándolos, one, two, three, chiefs y cosas así. El liderazgo es un tema muy importante en el deporte. Me parece que, por ejemplo, hoy que el Real Madrid tiene grandes figuras, pues falta un Cristiano Ronaldo, ¿no? Un tipo con ese peso y con ese liderazgo. Y así nos vamos por todos los deportes y de repente te encuentras que los Dodgers tienen no uno, sino varios líderes, ¿no? Que aparecieron en los momentos importantes, incluso sin que Shohei Otani ocupara un tema protagónico. Entonces, Luis Hamilton, cuando fuese líder, cuando fuese gran deportista, todopoderoso y ganador, era pesado, era arrogante. Yo lo digo porque vi un video donde ya sabes que antes de que empieza el Gran Premio se hace un recorrido en carros descapotables para que la gente pueda ver a los pilotos que no están ni siquiera en la ropa de correr. Y entonces se subió muy amable, muy sonriente a un convertible con la bandera de Brasil, la extendió, le firmó un autógrafo en gorras al muchacho que manejó. Es otro Luis Hamilton, es otro Luis Hamilton, hoy sin ese reflector y el esplendor que representa ser el mejor del mundo. Es así, ¿no? La verdad es que los grandes deportistas a veces no son los que saben ejecutar el liderazgo y de repente son arrogantes y pesados, pero igual y si no tuvieran esa personalidad, ahí está Hugo Sánchez, ¿no? Si no fuera Hugo como es, pues igual y no hubiera ganado todo lo que ganó, Cristian. Totalmente de acuerdo mi estimado Beto, la verdad que yo creo que siempre es un buen centro y un universo distinto de lo que era Fórmula 1 y por supuesto también es bueno ir poco a poco sobre todos los personajes que están haciendo, como repito, de este deporte, de esta disciplina, pues es un espectáculo que cada día crece más. Es increíble Beto con el tema de las redes sociales, con el tema de los videos virales, como ciertos deportes que no tenían tanto arraigo o que tenían un arraigo limitado, digamos, dentro de algunas latitudes latinoamericanas, poco a poco empiezan a crecer, ¿no? en ese sentido leía acerca de los planes de expansión de la Fórmula 1 tal cual la NFL en territorio escenario ha visitado, así que enhorabuena, ¿no? Yo creo que siempre es importante que crezcan todas las disciplinas y recuerdo una frase que me gusta mucho de Ronaldo, el gordito, el bueno, dice por ahí, que decía, cuando ganas todo o después de ganarlo todo solo te queda ganarlo todo una vez más. Sí, es así, ¿no? Los grandes deportistas que han dejado huella es lo que nos han demostrado, que son esas personas que no bajan los brazos, que ganan y quieren más y mantenerse en la cumbre también es dificilísimo, ¿no? Pero siempre con esas características que yo creo que tiene un líder, ¿no? Y ahí está Jorge Valdano que es un gran charlista y habla de ese liderazgo que muchos futbolistas han tenido hablando él en su disciplina en el fútbol americano, pues si vemos a las grandes personalidades a los grandes corebacks que en su mayoría pues fueron líderes, ¿no? Es que una cosa es enseñar el camino y otra cosa es que el resto te siga y esa es una de las magias que tiene el deportista en deportes de equipo por supuesto, ¿no? También me imagino que en los deportes individuales pues tienes un equipo de trabajo al que puedes guiar y el tema es alimentar a todo el mundo de esa hambre que tienen que parece inagotable, ¿no? Los tipos que consiguen ganar y ganar y ganar y ganar. Perfecto, mi estimado Beto, saludo como cada primera hora a toda la banda sin filtro que está pues aquí en el TikTok en Echeverría Sports y ahora el tema veo, por lo que veo ya me han dejado por un lado con el tema de mi sex, me han dejado por un lado con el tema pues de mi estudio provisional y están ahora con temas políticos así que se va a poner caliente la cosa el día de hoy. ¿En qué mundo vives, Cristian? ¿En qué mundo vives? Hoy, por ejemplo, el espacio de noticias de Hidalgo lo arrancamos con las principales portadas de los diarios del mundo hoy el tema es la presidencia de Estados Unidos. Pero bueno, Beto, yo estuve casi hasta medianoche en temas políticos pero bueno, este espacio es deportivo y no lo digo como una crítica estoy únicamente haciendo una observación una observación que digo, bueno, el tema es político y ya están ahí pues ya sabes sacando el codo uno con otro saludo al Piño a Zamudio Ochoa al sabio que está también hoy se metió también ahí al tema le gusta casi no le gusta al sabio discutir así que no me extrañan que ande por ahí también a Dieguito Pérez señores tranquilos 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 yo siempre he dicho una cosa y sin entrar en temas políticos sin entrar en temas religiosos yo creo que si uno hace bien las cosas si uno no se mete con nadie si uno trabaja fuerte y decentemente tienes un alto porcentaje de que te vaya bien entonces por eso no hay que preocuparse tanto obviamente son días van a ser días de ajustes hay que decirlo y enhorabuena yo creo que sea lo mejor para este país a los que vivimos en este lado del mundo y por supuesto también pues bueno hay que esperar no hay que adelantarse chicos que bueno verlos por aquí ya mandó Zamudio ya mandó el buen Piño me parece así que Ochoa y Diego todavía están pendientes ahí si quieren si andan de humor hoy para escuchar música señores se me cuidan mucho vamos un ratito a la pausa regresamos recuerden esto es Sin Filtro Un ánimo Deportes Radio Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn iCar Radio y ahora sí A-U-D-A-C y rc.com Estás escuchando Sin Filtro el programa multideportivo presentado por Un ánimo Deportes el poder del deporte y la cultura latina Sin Filtro Sin Filtro Esta gente tiene una creatividad que me impresiona aquí en redes sociales ¿Qué pasa Ochoa? ¿Cómo que si va a seguir aquí? Claro que va a seguir aquí gracias a Dios soy ciudadano estadounidense no nací aquí pero me naturalicé así que tranquilo y ya les dije no estoy arraigado ni tengo arresto domiciliario ni nada por el estilo simplemente me vine aquí provisionalmente pero ya pronto tendré mi espacio otra vez vamos a hacer un estudio diferente pero bueno señores así que ah la política la política ah bueno qué onda que sigue ah perdón no te entendí bien ahora no te entendí Ochoa es que no vi bien y qué sigue para ti ahora oh seguirás ahí no 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 te entendí pensé que era una broma mi estimado Ochoa no 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 sé no sé posiblemente haga algo lo mío son los deportes lo mío son los deportes me gusta estar aquí si sale algo va a tener que saber lo que pueda combinar porque es una buena experiencia pero yo estoy aquí es lo que me gusta ahí sí que me gusta ir a al boxeo al MMA al fútbol todos los deportes que me gustan y compartir con el Beto también imagínate que fuera de mi vida si no compartiera con el Beto tres días por semana y cuando me saluda también de repente cuando se acuerda que tiene un amigo aquí en Las Vegas qué me gustaría de mí sin el Beto sin ustedes sin este cotorreo la verdad que posiblemente me quede haciendo cosas con ellos con la gente que me contrató pero no creo que sea full time o no sé a menos de que sea pues una muy buena oferta pero bueno vamos a ver vamos a ver mi estimado Beto Jaime Munguía este boxeador tijuanense ya tiene fecha de regreso 14 de diciembre estadio caliente estamos a 5 de noviembre es decir van a anunciar a su próximo rival el 8 poquito poquito más de un mes ¿no? para que para que pueda prepararse supuestamente para que vean cómo se maneja el tema del boxeo ¿no? no es un tema de última hora no le van a cambiar el rival lo están planificando estas peleas son las peleas que hablamos dentro del boxeo ¿no? para construir su carrera va a ser un rival medianón obviamente va a ser un rival ahí con el que él se pueda ver bien y bueno luego el próximo año me parece que sí lo pueden tirar al ruedo en mayo ¿por qué no? dicen por ahí que hay gente que está pensando hacer una revancha con Canelo entonces por eso quieren también ponerle por ahí pues una o dos victorias pues in between como dicen ¿no? Ronald Gabriel es uno de los que está supuestamente ahí dentro de los posibles rivales y el otro es Bruno Suraz entonces bueno lo importante en este caso mi veto es que hay un boxeador que lo están poniendo en el ruedo lo están poniendo en la mirilla de la gente y yo les digo una cosa así como está el tema del boxeo yo creo que Munguía puede ser un personaje interesante porque si vamos a los pesos mínimos donde hay mejores boxeadores esas peleas lastimosamente no venden en pay per view así que mucho con lo que hace Munguía y mucho con lo que están construyendo de todo lo poco que hay en el boxeo creo que es de lo poco rescatable mi veto pues aquí ya en México se está preparando una gran fiesta para diciembre precisamente con Jaime Munguía y tu amigo el Pantera Nery Luis Pantera Nery van a pelear en México en diciembre ¿sabes dónde? en el Estadio Caliente la casa de los Xolos de Tijuana ahí pues va a ser una velada histórica de boxeo profesional ellos son la cara porque son tijuanenses no se han dado detalles todavía Cristian de quiénes van a ser sus rivales ni de qué se va a tratar pero la realidad es que ya hay empresarios que metieron plata y no sé me parece que el hecho de ser tijuanenses lo que representa el boxeo en esa ciudad y que tengan un estadio de primer nivel como el Estadio Caliente para recibirlos puede ser muy interesante esa combinación ¿eh? mi veto es lo que hay lo que acababa de decir que tiene fecha el 14 de diciembre en el Estadio Caliente de Tijuana lo que dije que únicamente estaba pendiente el rival eso fue lo que dije mi veto te voy a copiar una frase ¿no? hubo ayer y habrá mañanas pero no hoy es veto eso fue lo que dije que hay que tener mucho con Munguía que obviamente por la premura del anuncio con respecto a la pelea pues me quedaba claro que no iba a ser un rival muy exigente ¿no? que más me parecía o más lo estaba leyendo como una pelea para hacer récord una pelea para sumar a victoria más y prepararlo para el mes de mayo ¿tú crees que le aguanta a Munguía para una revancha con Canelo o no te llama la atención ese combate? porque me recuerdo que cuando viste el combate me dijiste oye que buena pelea y tú que eres un crítico asido y constante de Canelo yo creo que sí puede dar esa pelea pero no va a ser ahí es lo que tú dices ¿no? o sea van a aprovechar el boom que puede de alguna u otra forma tener el hecho de que haya pues dejado un buen sabor de boca en sus últimos combates sobre todo lo que pasó en la pelea con Canelo donde todo el mundo decía no, no va a dar el lanche y al final sí lo dio entonces yo creo que van a buscar ahí rivales que les permitan lucir digo son dos caras de Tijuana ¿no? entonces ambos yo creo que están pensando más que nada en hacer una buena actuación en conseguir una victoria en llenar el estadio y en darle la satisfacción a la gente de su tierra creo que va más por ahí porque aparte tú sabes que el negocio está en Estados Unidos las entradas van a ser más caras en Estados Unidos que acá el tema de la televisión yo creo que es más que nada darse el gusto ¿no? ahorita que están en un buen momento juntarse a ambos coincidir en una fecha y yo creo que el estadio caliente va a estar repleto totalmente de acuerdo yo creo que Tijuana y sobre todo el estadio caliente son plazas que sí que sí jalan y también recuerda que hay un buen número de gente que está en San Diego y nomás se cruza para ir a ver un espectáculo en territorio mexicano entonces mucho con lo que puede pasar en ese combate pero mi punto principal es el tema de Munguía el tema de Munguía para mí es un estadio el estadio caliente que es el estadio de los Cholos en su tierra están construyendo ya creo que un poquito tarde pero creo que están construyendo pues una una carrera para Munguía que siempre se dijo que era el próximo gran campeón que era pues el que iba a recibir el legado se tardó mucho pero luego de esa pelea con Saúl Álvarez como que subieron muchos sus bonos ¿no? Sí, sí, sí de acuerdo pues esperemos que no sea un rival cualquiera como los que enfrenta tu compadre que sea un un buen rival ya con la premula del tiempo pues me parece complicado ¿no? más que nada creo que va a ser una fiesta es más deberíamos de ir Echeverría ahí sí te pueden dar acreditaciones y te queda más cerca a ti que a mí ¿eh? hijo de la pegada ¿cómo que dice me dan credenciales? me dan credenciales en varias partes mi Beto pero tienes razón lo que pasa es que hay mucho frío en este momento y todavía tengo que ir una semana más al trabajo que tengo ahorita o a la chamba que tengo ahorita obviamente es menos horas más tranquilo porque bueno ayer se decidía todo ayer entre las 6 de la mañana salían casi a la medianoche así que ya los siguientes días hasta el próximo martes será un poquito más relajado entonces quiero descansar un poquito empezar a retomar mis proyectos incluidos mis redes sociales mis plataformas para eso penetro mi estudio necesito pues obviamente ciertas cosas y bueno me quiero centrar en eso quiero estudiar también para sacar una licencia aquí para hacer otro tipo de actividades así que estaría bastante ocupadito pero no suena mal de hecho tengo una una amiga que acabo de conocer y que en Tijuana y se va a mover para allá entonces me dijo que podía ir para allá y el Valle de Guadalupe me ha llamado la atención aunque no sé con el tema del frío no sé cómo estará por allá desconozco cómo se pone Tijuana para estos días pero bueno vamos a ver que se arma pero bueno al final de cuentas es importante 14 de diciembre va a estar muy pero muy frío así que es una fecha en un estadio no sé no sé cómo puede funcionar bueno yo creo que puede ser una velada interesante de box y sobre todo que Munguía pues se encuentre eso ¿no? el arraigar su nivel boxístico su futuro encaminado a que pues la gente de Tijuana se va a sentir muy orgullosa de verlo de aplaudirlo al Pantera Nery también le puede ir bien ahí ¿eh? ¿Al Pantera Nery? ¿Al Panterita o al Pantera? Pantera Pantera Nery qué delicado qué delicado o sea que yo te digo mi amigo Betito ¿te enojas? híjole qué delicado el Beto pero bueno Beto macho pero mira si me prestas atención entenderás que no te lo digo de mala onda te lo digo de cuates ¿no? pero bueno señores vámonos a una pausa vámonos a una pausa y regresamos porque hay peleas de fin de semana Pedro Guevara contra Jesse Rodríguez el Van Van estarán pues peleando en Filadelfia esa pelea es buena esa pelea es buena pero lastimosamente son pesos muy pequeños así que realmente no tendrán gran proyección tenemos por ahí pues un extracto de la entrevista de Guevara con Marco Antonio Barrera y también escucharemos un poquito más adelante que lo que está pasando con Rayan García y su pelea de exhibición una que llegaría antes de que termine pues su sanción de un año por dar positivo en doping me avisas mi Beto cuando viene San Reyes para no utilizar los audios o cuando viene cualquier invitado y Marquito Patiño ya están los campeones aquí Ochoa dice que ahora viene el gurú el verdadero de la NFL como es Marco Iván Patiño señores una pausa regresamos recuerde somos Infiltro Unánimo Deportes Radio Estás escuchando Sin Filtro el programa multideportivo presentado por Unánimo Deportes el poder del deporte y la cultura latina Sin Filtro Sin Filtro Continuamos recuerden somos Unánimo Deportes somos lo mejor de la cultura del deporte estamos de costa a costa en www.unanimodeportes.com hoy como siempre Don Beto Pérez Landa trae una alineación de lujo le digo el guardiola del micrófono porque siempre trae una alineación de estrellas fulgantes de cualquier deporte de nivel ¿a quién tenemos ahora en la línea? aquí está Sam Reyes con nosotros que aparte ya está compartiendo ahí en sus historias síganlos ahorita que nos diga sus redes sociales porque aparte es un cocinero de los buenos ahora que está ahí en casa con la atención a su mamá ha aprendido a cocinar bastante bien mueve el bigote bastante y entonces ahora pues ya también tiene que poner en práctica sus habilidades culinarias que no sabía que tenía oye Sam para platicar de varios temas te había comentado lo de Lewis Hamilton ¿no? que tuvo la oportunidad de subirse al McLaren de Ayrton Senna y que a todo mundo le llamó la atención justo arrancando el programa yo le decía a Cristian yo no sé si quererle ¿te acuerdas que hace cinco años más o menos platicábamos de la arrogancia lo pesado lo difícil que era cuando tenía el carro ganador de Williams y que era campeón y todas las carreras se las llevaba era como que arrogante hoy ya lo veo en otra faceta ¿será que ha cambiado? yo no creo pero lo vi muy amable con la persona que condujo el auto descapotable para dar la vuelta sacó la bandera de Brasil firmó autógrafos ¿cambió Hamilton o la grandeza y los triunfos me lo embelecían? híjole yo creo que tiene más que ver con lo segundo que dices ¿no? cuando tienes la oportunidad de ser el mejor te pones arrogante te pones muy por encima de los demás y como que eso es algo clásico porque te da demasiada confianza ahora que no tiene el auto que no tiene las herramientas y que ya creció porque ahora ya con 41 años el muchacho pues ya de alguna manera tuvo que haber madurado algo pues el comportamiento es completamente diferente pero lo que ha pasado justamente en Brasil es este fin de semana yo creo que tiene que ver en mucho con la madurez del piloto con los grandes aportes que tuvo el automovilismo en su niñez cuando corría Karts por ejemplo porque bien lo comentas ¿no? va a Brasil donde es un ciudadano honorario bueno es brasileño honorario como tal y le va a hacer un homenaje a uno de sus ídolos de infancia y es justamente por el cual Luis Hamilton debuta en la Fórmula 1 y de hecho corría en los Karts y corría en las categorías de promoción con un casco amarillo con unas líneas muy parecidas o más bien inspiradas más que parecidas en el casco de Ayrton Senna entonces si lo vemos desde este punto de vista el piloto brasileño es para muchos en Latinoamérica un personaje irrepetible es un personaje icónico para muchos de nosotros fue la puerta de entrada a la Fórmula 1 yo justamente me hice aficionado a McLaren porque pues me tocó ver la trayectoria de Ayrton Senna cuando vino a México cuando estuvo con Lotus cuando estuvo con McLaren y todo lo demás y Lewis Hamilton tuvo la oportunidad de rodar con el MP45V con el que ganó su segundo campeonato mundial y con el cual ganó también en Brasil y bueno esa manera de sacar el brazo izquierdo con la bandera cuando estaba en la recta principal pues naturalmente llamó muchísimo la atención de los aficionados que se volvieron locos por ver al coche de Ayrton circular en Interlagos con Lewis Hamilton quien se ha declarado auténtico y absoluto fan de Ayrton ¿no Beto? sí, sí, sí de acuerdo aparte se compartió Sam la cámara a bordo no sé si tuviste la oportunidad de verlo porque me llamaba la atención que le preguntaron a Lewis Hamilton que qué se sentía y dice que era uno de los mejores momentos de su carrera que se sentía muy honrado por manejar ese carro en esa pista y sobre todo decía que era dijo este es un auto de carrera yo podría correr con él ahora mismo no sé si es romántico pero digo son diferencias abismales ¿no? entre un auto y otro y es ahí donde yo siempre lo he dicho y lo hemos platicado antes era más importante el piloto claro que tener un buen auto pero se era con Lotus y con todas las marcas en las que participó siempre fue protagonista sí naturalmente el poder manejar un auto de esos que no tenía tanta electrónica que era pues el gas directamente de acuerdo al ¿cómo se llama? al pedal de acuerdo a lo que le estabas pidiendo era la gasolina que te daba y controlabas muchísimo más tanto revoluciones como velocidad como el torque de lo que se hace ahora hoy prácticamente todas las ayudas electrónicas cambian absolutamente todo entonces si lo ves así pues naturalmente si es un coche absolutamente de adeveras por decirlo de alguna manera con todos esos cilindros detrás con todo ese rugir como es absolutamente de gasolina que no es un auto híbrido todo ese tipo de cosas obviamente cambian muchísimo las cosas para el momento de estar en la pista obviamente no hubiera habido manera de que pudiera competir porque el auto pues no está homologado para lo que se necesita ahora pero naturalmente que seguro estoy de que Lewis Hamilton no se quería bajar del coche cuando terminó de dar su vuelta en Interlagos porque además lo gozó como poca gente lo pudo haber gozado si le metió lo suficiente para andar más rápido que en un coche de calle pero no tanto como para poner en riesgo la integridad del coche con la pista mojada ¿no Beto? Claro vamos a ver un abrazo te mando un abrazo un saludo y bueno ya me contó también el Beto que ustedes son expertos en mis hotes yo creo que van a tener que armar una cata ¿no? de mis hotes ahora que vamos a parar por la Ciudad de México leía temas de Alonso que obviamente ha sido pues una de Fernando Alonso que ha sido pues no tendencia pero si ha estado mucho en la conversación sobre todo por su longevidad y escuchaba también y leía una nota con uno de sus ex compañeros como es Tarso Márquez que él decía que lo de Alonso era quizá injusto porque para el tiempo que tiene debería tener más títulos y que incluso que lo único que lo separa de ser más grande de gente como Schumacher y Senna son los especialistas bueno Chris qué gusto saludarte la verdad es que hay un hay un bicho que decimos en casa si mi abuela tuviera rueda sería carreta ¿no? en la Fórmula 1 la verdad es que importa mucho el equipo importa mucho el coche importa mucho el piloto y cuando esas condiciones no se dan juntas es muy difícil que pueda surgir un piloto que sea multicampeón la verdad es que lo hemos visto con Schumacher construyó Ferrari como tal Ayrton Senna bueno pues tuvo sus campeonatos con 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 pero de todas maneras él tuvo el auto tuvo el equipo en su momento Sebastián Fettel tuvo a Red Bull absolutamente ganador en su momento lo mismo Louis Hamilton entonces la verdad es que como en el fútbol todo tiene que ver con los resultados nada tiene que ver con la trayectoria ni con lo que me refería un piloto porque también hay que decirlo ¿no? también Fernando Alonso es un personaje complicado es un hombre muy difícil al momento de entrevistarlo realmente te das cuenta que pues sí es un hombre pagado de sí mismo y que hace lo que quiere porque quiere y a la hora que se le antoja entonces pues naturalmente cuando hay personas de ese tamaño generalmente quieren única y exclusivamente lo mejor que ya esté comprobado y desdeñan lo demás y en la carrera deportiva que tiene Fernando Alonso pues ha tenido grandes decisiones que marcaron su existencia ¿no? llegar a McLaren en el peor momento de McLaren ahora que estamos hablando justamente del equipo británico porque después de Checo Pérez el equipo se cayó todavía más y se fue al último lugar de la tabla y eso fue cuando estaba Fernando Alonso con ellos y luego de ahí Fernando Alonso se vuelve a ir y empieza a dar tumbos por la Fórmula 1 pero no encuentra el lugar después de haber estado en Ferrari después de haber estado en McLaren ahora está en Aston Martin con la promesa de que posiblemente Aston Martin pueda ser competitivo a partir del 2026 pero eso nadie lo sabe y la verdad es que para cuando sea 2026 Fernando Alonso ya va a tener 45 años entonces viéndolo así se puede convertir en uno de los pilotos de la última era de la Fórmula 1 más longevos porque obviamente otros pilotos como Juan Manuel Fangio consiguieron su último campeonato a los 45 y abandonaron la máxima categoría a los 47 años yo no sé si Fernando Alonso pueda llegar tan lejos pero esa promesa de que podría tener algo con Aston Martin le mueve la cabeza a muchos lo que sí es que va dejando su huella en la Fórmula 1 porque su protegido Gabriel Bortoleto que está como líder de la Fórmula 2 se va a subir al asiento que quedaba disponible en Audi y es la nota que tenemos justamente el día de hoy y por lo tanto ya solamente queda un asiento en la máxima categoría para la próxima temporada que es el de los Racing Bulls que todo mundo piensa que va a ser justamente para Liam Lawson y Chris Sí eso es lo que te quería preguntar ya sabes que hay una cascada de información con todo lo que pasa con Checo escuché que Max Verstappen lo defendió porque le preguntaban si estaba molesto dijo que Checo no tiene las herramientas hoy con las que cuenta él luego que la gente de Red Bull y concretamente el señor Horner había calificado como un desastre total para Checo el gran premio de Brasil siguen insistiendo con Colapinto que la noticia de Sauber que Josh Verstappen no le preocupa si se va a Checo ¿qué tanto hay de cierto hoy en todo esto? es que es impresionante o sea hay más información de Checo que de la Fórmula 1 pues mira la verdad es que todo el mundo habla porque tiene boca todo el mundo escribe porque tiene dedos todo el mundo opina en las redes sociales porque tiene un dispositivo pero la verdad es que de todos ellos muy poca gente tiene razón porque no conocen uno el reglamento no conocen dos los contratos no conocen tres cómo se vive desde dentro de las escuderías y esto naturalmente que enrarece el ambiente siguen hablando de que Christian Horner fue a entrar a Williams para platicar con James Bowles la posibilidad de que James Bowles se quede con Colapinto y que le entreguen a Carlos Sainz para que Carlos Sainz se suba al asiento de Checo Pérez que eso es algo que se estuvo manejando incluso en el Gran Premio W y que yo decía bueno es que cuando empiezas a pensar en este tipo de cosas te tienes que poner a pensar primero en el contrato porque en un contrato de un futbolista existen también las cláusulas de rescisión en las cuales si rompes el contrato esa cláusula significa que el que rompa el contrato va a tener que pagarle una lana al que se va entonces ¿qué te parece que Checo Pérez que tiene contrato hasta el 2026 tenga una cláusula de rescisión bajo la cual uno no puede haber un enroque de Checo Pérez bajando a los Racing Bulls para subir a alguien de Racing Bulls a Red Bull por un lado y eso ya lo aceptó Helmut Marco y por el otro lado ¿qué te parece que hubiera una cláusula de rescisión en la cual si Checo se va y le quedan dos años de contrato le tengan que pagar por lo menos 20 millones de dólares por año que le faltaba de contrato entonces tampoco está tan fácil porque Red Bull acaba de perder 20 millones en esta temporada por caer al tercer lugar y entonces dejas ir a Checo tienes que desembolsar una lana no sabemos cuál pero yo solamente dije la cifra al aire pero tendría que desembolsar esa lana si le rompe el contrato dos va a traer a un piloto que va a buscar agua para su molino porque si es cierto que van a llevar a Carlos Sainz en lugar de Checo Carlos Sainz no va a llegar a ayudar a Max Verstappen perdónenme va a llegar a buscar carreras va a llegar a buscar victorias puntos etcétera etcétera porque él está buscando su palmarés en la Fórmula 1 y porque además el hecho de lo que dijo Martín Ponte que dijo que hoy si Colapinto no está conduciendo el coche de Checo Pérez para el 2025 yo cierro mis redes sociales y tiro mi teléfono al lago bueno la verdad es que debería tirar el teléfono de una vez porque él ha causado dos grandes problemas por andar abriendo la boca además en la Indicar pero eso no le da ningún derecho a anunciar algo que no sea ni anunciado oficialmente ni que tenga un dejo de realidad y que la verdad los aficionados argentinos asusados por muchos comunicadores ahora están pensando que Colapinto tiene todo el futuro en la Fórmula 1 y al momento Colapinto no tiene un asiento en la Fórmula 1 y todo mundo candidatea a Colapinto para ocupar el lugar de Checo pero la verdad es que yo lo veo muy complicado porque habrá que ver no solamente por el asunto de alguien que sea exitoso o que sea exitoso sino de que le vas a dar a la escudería vas a vender lo mismo le vas a dar a la escudería los mismos resultados en términos del desarrollo del coche por eso digo que a veces es muy complicado cuando se habla del tema Checo Pérez porque creo que muy poca gente sabe lo que realmente pasa ahí adentro mi querido Beto perfecto Sam te agradezco mucho como siempre pues tu tiempo y ahí sí que nos queda claro todo lo que está pasando dentro de la Fórmula 1 mi estimado Sam te mando un abrazo siempre seguimos conversando y por supuesto sé que viene ya el cierre de la temporada de la Fórmula 1 en el que bueno cualquier detalle sobre Max Verstappen y también Checo Pérez creo que se volverá tendencia ¿no? Sí, claro que sí estaré muy pendiente para estar con ustedes porque en tres semanas se viene el gran premio de Las Vegas luego nos vamos a Qatar y cerramos el año en Abu Dhabi en tres cines de semana que serán de auténtico agasajo porque todavía está pendiente el campeonato de constructores seguramente el campeonato de pilotos lo estará ganando Max Verstappen en Las Vegas porque con la victoria ya sería matemáticamente cumplido en absoluto de la Fórmula 1 así que estaremos pendientes mi Cris Beto les mando un abrazo un abrazo era Sam Reyes de la Ciudad de México con todo el acontecer de las pistas y por supuesto lo que pasa con Checo Pérez ya regresamos no era un ánimo deportes radio Estás escuchando Sin Filtro el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte el poder del deporte y la cultura latina Sin Filtro Sin Filtro Continuamos Recuerde estamos Unánimo Deporte somos lo mejor de la cultura y del deporte vamos de costa a costa en triple W Unánimo Deportes punto com fíjense que les cuento algo rapidito la gente que está en el Tik Tok yo soy bastante nuevo en ese tema de las redes sociales gracias a Dios yo tengo una comunidad medianamente buena en cuanto a números pero yo en el Tik Tok no entendía cuando veía que alguien decía que quería ser host alguien se me quería meter ahí sí que a la transmisión y es como que son batallas entonces hay gente de otros lados que se te quiere meter pero en este caso ahorita me estaba pidiendo entrada un tipo que está en la India un día un día lo vamos a hacer solo para decirles que si ven un día que acepte una invitación de alguien que está del Medio Oriente o de cualquier lado es por eso entonces te digo soy bastante nuevo en esas cosas pero es un tema que usa la plataforma para poder monetizar entonces señores está Alberto Pérez Landaí salúdalo aquí fíjate que lo iba a recibir pero pero lo que pasa es que no sé ¿sabes quién es? ¿quién es? dime dime Benjamihala Milavara es este ya empecé con sus cosas mira me acaban de decir que usted era piloto de Fórmula 1 pero bueno cada fin de semana se le echaban encima los mecánicos y por eso ya no le gustó o es decir sí le gustó pero no tan constantemente y por eso dejó la Fórmula 1 pero bueno es un tema aparte mi Beto te cuento rápidamente que este fin de semana hay una pelea en Filadelfia donde Jessy Llamán Rodríguez estará pues entrando a Pedro Guevara Pedro Guevara habló con Marco Antonio Barrera y nuestro compañero pues Jonathan Morelia tiene listo pues el audio en el que hablan brevemente de lo que será este compromiso escuchemos entonces a Pedro Guevara hablando con Marco Antonio Barrera amigos que siguen un round más primero que les dar las gracias a todos porque la verdad sin ese apoyo que nos han dado la campanita de Eduarrita yo creo que vamos muy bien y pues ahora estamos con pues con alguien que es de casa Pedro Guevara que estuvo aquí con nosotros platicando ahorita ya se ve más serio porque ya la dieta está complicada estamos a pues prácticamente casi ocho días ¿no? este Pedro ¿cómo estamos? ¿cómo estás? bueno entonces de vez pues ya cortando empezando a cortar ¿o cómo vas? sí ahí vamos ya estamos bajando de peso ya ya más delgado que la última vez que estuvimos ahí en el estudio y pues contentos la verdad porque ya ya estamos cerca del compromiso ya una pelea una nueva pelea y pues la que pues nos catapultaría a grandes grandes hazañas ¿no? entonces nos preparamos muy bien allá en Jiquipilco y pues ahorita estamos casi listos para llegar a Filadelfia la semana que entra ¿por qué Filadelfia? ¿por qué Filadelfia? pues este va a mes de Texas así es pues ¿qué te puedo decir con respecto a eso? ellos ahí Matchroom eligió la sede y pues yo nada más pues estuve ahí aceptando la invitación a pelear allá pero pues yo encantado de pelear ahí en las en Filadelfia ya sabemos la historia de esa ciudad boxísticamente hablando y pues estoy contento de poder pelear ahí y disputar una gran cartelera enfrentando a Van Rodríguez qué barbaridad estabas aquí en un round más estábamos cotorreando con con cuadras estábamos pensando un tiro futuro de hecho tú tenías una pelea en Mazatlán platícame ¿cómo te enteraste o cómo sentiste cuando te hablaron para decir que podía hacer un tiro con Van Rodríguez? pues fue fue así en un instante la la pelea de aquí en Mazatlán desgraciadamente se cayó la fecha y y en eso en ese mismo tiempo el Gallo Estrada anuncia que se va a la categoría Gallo y entonces pues habían dicho que había una buena posibilidad de que peleáramos Van y yo y fue cuestión de no sé un fin de semana para que el lunes ya me dijeran que iba a pelear contra Van Rodríguez entonces fue de la nada ¿qué sentiste? porque es lo que uno busca los grandes retos y bueno tú para tu carrera sería el trampolín sí mira como 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 tú lo mencionas sería un gran trampolín pero lo que sentí yo en ese momento dije no manches por algo se dan las o sea recapitulando todo eso ahora bueno todo lo que estamos platicando recapitulando desde que estuve asentado ahí con ustedes en el estudio todo lo demás que pues que se veía difícil una pelea contra él en ese en este momento ya que él iba a pelear con el Tregallo estaba buscando las unificatorias y pues prácticamente estamos a una semana de que él y yo podamos disputarnos el campeonato del mundo entonces todo se se encuadra y se engloba en una sola cosa y entonces ya dices pues qué onda ¿no? ¿qué qué está jugando a favor o en contra aquí en esa situación? que en ese fin de semana yo creo que está jugando a favor pues pelea fuerte contra Jésil más adelante recapitulamos esta charla con Marco Antonio Barrera y por supuesto porque es tan importante este fue el podcast de Sin Filtro una producción de Unánimo Deportes